La Asociación Sindical de Agentes de Tránsito, Asagitrán, denunció que policías de carretera se están llevando a cabo operativos de tránsito en zona rural de Cali, lo que según ellos es una irregularidad, dado que no está contemplado en ningún convenio. Alejandra Ospina con la historia. La Policía de Carretera aseguró que este procedimiento se realizó por solicitud de la Superintendencia de Transporte, pero el Sindicato de Agentes de Tránsito asegura que este procedimiento fue ilegal. Héctor Álvarez, secretario general del Sindicato de Agentes de Tránsito, aseguró que policías de carretera realizaron operativos en la vía Almar, la vía Cali-Jamundí y en Pansi. Hicieron comparendos, inmovilizaron vehículos particulares y ellos no pueden realizar esos procedimientos porque los convenios, primero que todo no hay convenios, segundo no puede haber convenios porque la ley 1310 prohíbe los convenios entre policía y municipios. Sin embargo, cuando consultamos con policía de carretera, la respuesta fue que este procedimiento había sido una solicitud de la Superintendencia de Transporte. Pero ellos no son autoridades de tránsito. Frente a la intervención de la policía de carretera en operativos de tránsito, la ciudadanía caleña tiene opiniones encontradas. No se compete en lo que realmente se debe competir. Yo no estoy de acuerdo que la policía de carretera se meta en la ciudad de Santiago de Cali. Me gustaría porque ayudan a controlar a los guardas, porque a los guardas también les queda muy difícil controlar cantidad de vehículos y pues a nosotros nos está afectando la piratería. No es justo porque para eso están los del tránsito. La policía tiene que estar acá en la ciudad. Aquí en los alrededores hay muchos ladrones, mucho vicioso. Fuentes de la Superintendencia de Puertos y Transporte aseguraron a Noticias Caracol que estos operativos se realizaron en cumplimiento de una circular expedida por la Procuraduría General de la Nación, en la que se faculta a esta autoridad a ingresar a combatir el transporte informal, incluso en aquellas ciudades en las que no tiene convenio administrativo con el municipio. El Sindicato de Agentes de Tránsito aseguró que ya emprendió acciones legales para evitar la dualidad de funciones entre guardas y policías. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.